Oigan, fíjense, un detalle de las generaciones de antes y con las generaciones de ahora, con estos millennials, porque, pues es por no decirles, este, puñet... no, no les puedo decir, no les puedo decir lo que son, la verdad, pero la verdad es que yo les digo eso porque yo tengo dos hijos, y de esa edad, de esa edad, este, que es de 21 años. 21 años tiene, y habla como idiota, no entiendo por qué, ahorita estas generaciones... Y me dice, oye, pa, pa, así me habla, güey, me dice, oye, pa, pa, le digo, habla bien, güey, no puede ser que tú hayas ido al espermatozoide más rápido, güey, o sea, o sea, imagínate los otros que iban ahí contigo, güey, ya me los imaginé yo, o sea, caminando ahí con ellos, oye, ¿tú quieres llegar al óvulo? O sea, tu mamá te quería comer y no la dejé. No lo voy a explicar, sé qué, no lo voy a explicar, no lo voy a explicar, fíjense, chocó mi carro, güey, chocó mi carro, y me dice, fue un accidente, pa. Le dije, tú también, tú también, tú también fuiste un accidente, ¿eh? No, la verdad, esta generación de ahora, y luego tengo el otro, que es el p***ín, ¿ah? Que, no, no hablo del camarógrafo, hablo, hablo de mi hijo que tiene, ese sí es mi hijo, preguntón de a m***o. Oye, pa, pa, ¿por qué siempre que veo a los perros, se chupan los huevos? Pues porque alcanzan. Si nos alcanzáramos. Nada más que Diosito dijo que no, ponles panza, ya nos pusieron panza, y ya no, la verdad. Fíjate, y esto nos transporta a muchas cosas. Fíjate, se murió en una casa, se murió la esposa de un amigo, y al lado, del vecino, se le perdió una bicicleta, fíjate. Y el sacerdote, el padre, el cura, pues va a dar el pésame a la que se le murió la esposa, obviamente. Pues no se equivocó de casa y se metió al de la bici. Y el de la bici, dígame, padre, no, pues vengo a darte el pésame por tu pérdida, ¿ah? Dicen, hambre, padre, ya estaba bien vieja. Ah, ¿cómo? Sí, ya ni la montaba. ¿Cómo? Sí, el que la monta es mi vecino. Pero no se preocupe, cuando la montamos los dos rechina bastante. Y el que, fíjate, las confusiones de las palabras, por eso digo, no se metan en lo que no les importa. Dos amigos que tenían mucho tiempo que no se veían, les dicen, oye, compadre, ¿a qué te dedicas? Ah, mi negocio es bien aburrido, güey. Soy repartidor de pizzas, güey. Nomás las veo, las huelo, y no me las puedo comer. Dicen, estás igual que yo, también es el repartidor. No, yo soy ginecólogo. ¿Cuál es el vehículo más rápido en la escuela? La fíjate de esas preguntas. A ver, ¿cuál es el vehículo más rápido? Ya, el avión, la motocicleta, este, el carro. Juanito, hijo de su m***, Juanito. La lengua, maestra. La lengua. ¿Sí? Mi mamá le decía a mi papá, con la lengua, para venir, mamá, rápido. Saludos a todas las personas, un cieguito que llega a la playa. Era un cieguito, bueno, antes me acordé de otro, de un cuate que se accidentó en una moto y le cortaron las piernas. ¿Cómo quedó? Así, 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 así. Ok. El vato se llegó, ya sabes, ¿no? Llegó, montó, montó toda su, ¿cómo se le da? Su sombrilla. El cieguito. Su silla. Toda su silla. Y empezó con el inflable. Pues no era una muñeca inflable. Y la gente que estaba a un lado le dice, oye, ¿usted es ciego, verdad? Sí, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? Señor, está inflando usted una muñeca inflable. Puta. Tres meses echándome a mi patito. Dice el vato, oye, un amigo que tenía, pues tenía vitíligo, vitíligo. Y le dice, por bromearlo, dice, oye, compadre, tu papá se maquilla bien feo, güey. No seas b***o, es vitíligo. Ah, hasta el nombre del payaso está feo. Vámonos riendo, Night Show. Venga. Buenas noches, sean todos bienvenidos al mejor programa de la televisión. Vámonos riendo, Night Show. Porque tendremos más adelante, por supuesto, súper invitados, invitadísimos, los Mascabrodes. ¿A dónde, chicos? Venga. Sí, efectivamente. Oigan, pues ya lo dijo Silexa, efectivamente tenemos dos invitadasos, que son los Mascabrodes. Ay, hermosos. Hermosos los Mascabrodes. Los Mascabrodes. Aquí, mira, está todo en el trapeador, tráeme un trapeador, porque está todo resbaloso el piso. Oye, me gusta mucho su cabello de este, ¿cómo se llama? El cabello, porque el de abajo se llama pelo. No, no, el cabello. ¿De Germán o de Freddy? No, Freddy. Freddy, Freddy, mira, de Germán. Sí, no, de Freddy. De Freddy. A ver, ¿cuál le gusta? Los dos. Pues ahorita vamos para allá, me transporto. Eh, pero compórtense, porque las conozco, van a andar ahí de resbalosas ustedes. No, 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 a usted va a ser la última, si hay chance la metemos, si no, no. Bueno, yo les aviso de una vez que yo voy a abrazar y abrazar y que se sientan... Bueno, ahorita, mira, voy para allá, les doy la bienvenida. Burro, ahorita me acompañas. Sí, pero ahorita, déjame controlarlas. Bueno, y ahorita van y las saludan. No enseñen el cobre, c***o. Allá en casa están con nosotros los Mascabrodes. Vamos para allá, venga. ¡Ven! Ve, ¿a dónde ibas? Ve, qué pare. Sí, puede que estéramos en vivo. Ya estamos. Ah, c***o, perdón. Avísenme. Avísenme. Iba a ir al baño rápido, pero yo voy rápido, c***o. Entro a lo que llego, llego rápido, me siento. Es que hay gente que se tarda para ir a zurrar, ¿o no? Sí, hay mucha gente. Les quedan nalgas de excusado, c***o. Por eso se ven, no son desnalgados. O sea, horas en el c***o celular ahí, ¿sí o no? Lo de hoy. Llego, cago, llego. Tapa, pa, cago. No hay papel, c***o. Así, así. Yo sí no me tardo, güey. Yo iba al baño, yo voy a lo que voy. ¿Nunca has hecho popó de yeso? Échame la culpa. ¿Cómo es de yeso? ¿De yeso? Sí, pues la ves y dices, ¡yeso! Oigan, antes de todo, está con nosotros, bueno, ya vieron ustedes los mascabrothers, pero también... Los mascas, con cariño. Ah, los mascas. Con cariño, por favor. Qué rico, papi. Está con nosotros también un gran amigo, un gran empresario, un gran... Pesa riquísimo. Él es... Pesa riquísimo. Él es César. Cesarín, ¿cómo estás? Platícanos. Primero, antes de echar desmás con ellos, ¿qué onda contigo? Oye, muy bien. Encantado de estar con todos ustedes. Emocionadísimo. Y bueno, mira, casi nadie aquí con los mascabrothers. Andamos en friega, ¿verdad? Sí. Andamos, no hemos comido. ¿No tienes sangre, mi César? Sí, tengo. ¿No quieres una ensalada, César? ¡Ah! Sale, si así va a estar... Yo sí voy al baño, voy al baño, al baño, al baño, al baño, al baño. Este, esos chistes no se van a contar. No se van a contar, bueno, pues es que también lo ven. Véngase, burrito. También lo ven los niños. Les voy a presentar rápidamente, allá están las chicas. ¿Cómo las ven a todas? Así, miren, todas las chicas. Allá están las chicas y aquí las grandes. Tienen que venir a saludar de besos, muchachas, una por una ahorita. Ahorita van a venir a besos. Y una vez, y una vez, rápidamente. Échame la primera. Sí, pero ¿qué va a haber? ¡Ay, sí! ¡Qué rimes! ¡Lluvia! ¡Va a ver lluvia, por no le sigan! ¡Cara, corazón! Mira nomás, eso. ¡Rápidito, carito! ¡Cara, corazón! Pues mira, que te aprovechen. Buenas, buenas. Oye, qué gusto tenerlos aquí a los reyes del albur y el doble sentido. No, yo soy doble del sentido. Sácame todo. Oye, otra amiga. Presente a mi otra amiga. Tráetela. No, Loretta. Yo te pedí a Loretta. ¿Cómo estás, Loretta? Ella está chiquita. Chiquita, mamá. Hola. Hola, chiquita. Mira, unas amigas. Cosos. Vamos a ir a nomás, mi hermana, Nelly Medina. Hola. Hola, Dios mío. Es más. Es que, ¿sabes qué? Me siento tan afortunada de tenerlos aquí. Ay, caray. Ay, caray, no. ¿Cómo estás? Ay, bien, sintiendo el cerro de la silla. Con ese abrazo. Ay, ¿qué anda tu cerro? Ándale. Hombre. Esa de rojo. La ha visto de blanco. No, la conozco, la conozco. Hola. Chico, un odio. ¿Tienes el termómetro? Un placer. Que si le pueden apagar el clima es... No, el clima es... No, no, yo también. No, no, yo también. Chachas guapas, yo también. Ay, hermoso, precioso, me encantan bastante. Beso. Beso. ¿Me lo das o te lo doy? Beso. Beso, palomo. Beso de tres. Ay, bueno, está bien para yo. Doña Licha. Doña Licha. Doña Licha. Le va a ir muy bien aquí en Montero. Él también te va a echar las bendiciones. Él también te puede echar las bendiciones. Cuando quiera. Cuando quiera. Estoy puesta. Puestísima. Ay, me encanta. No, tú no. Tú no me beses. Tú no me beses. Te lo acordé de un chiste de las bendiciones. Está muy bueno. ¿Sí te gustó? Sí, está bien Licha. Me gustó más que las demás. Espera. Hace buen caldo, dice. Eso. Y luego con la pensión que tenemos en este mes. ¿Y se les paga bien? ¿Se les paga bien el Carlos? Sí. Pero por su pollo. Él es de Guadalajara, pero ya se volvió norteño, ¿verdad? Mira, dicen, dicen que son codos. No. Dicen. ¿Por qué, dice? A ver. Si aquí hay mucho barro y en Monterrey. Hay mucho. Somos ahorradores. Ah, sí. Cuéntame la anécdota. Iba Luis Ernesto Cano en Paz Descanse. Luis Ernesto Cano. Uno de los más cabrones iba en Guadalajara. No, en Monterrey. Acá iba en un taxi. Iba en un taxi. ¿De dónde vienes? No, de la ciudad de Guadalajara. No, algo así. No, le dice, oiga. Lo contamos los dos c***. Con eso. Tú dime, tú dime a mí. Yo soy Luis Ernesto. Ajá. O no, yo soy el taxista. Tú eres el taxista. Oiga, ¿y qué tal? ¿Cómo? ¿De dónde viene? De la Ciudad de México. Ah, ¿y viaja mucho? Eh, más o menos. ¿Y de dónde viene la semana pasada? ¿Dónde estuvieron? Que le gusta, le gusta Monterrey. Oiga, ¿y le gusta Monterrey? Sí. Y entonces él dice, ¿y por qué la pausa? ¿Y por qué la pausa? ¿Por qué le gusta? Pues es que yo creo que me gusta más Guadalajara. Ah, ching. ¿Y por qué le gusta más Guadalajara o qué? Pues porque sus parques, su arquitectura, su gastronomía. Pues qué raro que le guste más Guadalajara que Monterrey. No, ya la c***. Es que aquí sí trabajamos. No tenemos tiempo para esas c*** días. Oye, era hidráulico, el taxi. O le iba sacando la vuelta a los banchos. Estaba lloviendo y era el parabrisas. Se limpia parabrisas, esa p***. Oye, están los masca brothers, amigos de... Oye, me voy a poner leds. Vienen crudo. No, ahí está. Para que vean mis ojos tatuados. Ah, ya, para que se vea. Sí, ahí está. Padre santo. Ahí está. No, yo ni c***. No, tienen aumento. Sí, para cuando va al baño. Ah, c***. Ah, c***, hijo de la c***. Oye, sí. ¿Y luego qué? Pues andamos, ya que estamos acá en Monterrey con esta gente hermosa, como siempre. ¿Qué tal suerte, güey? Gracias por darnos su espacio. Oye, fuimos a comer cabrito, no. Yo comí cabrito y cagué c***. No, m***. Hasta la quería adoptar. Véngase. Le iba a poner nombre. C*** Carlos. Y se parecía a ti de a m***. Le invité para que me apoyes, no para que me friegues. Hace algunos ayeres, estos dos señorones fueron padrinos de un programa llamado Vámonos Riendo en Televisa Guadalajara. Y vemos, recordar un ratito para que vean esto. Vamos a recordarlo. Ni tal, m***. No, no es cierto. Te lo juro, claro. Esta entrevista fue en el Más Cabrón Show Center. Carlos, Carlos, no me digas eso. Te voy a decir una cosa. Góltate, góltate. ¿Qué trabajos pasa, Carlos? Véalo, vamos a verlo. Venga. Oye, mucha suerte para ti, porque te lo mereces. De verdad, mi querido amigo. Y por algo estás en Televisa Guadalajara. Felicidades, tienen un buen producto, porque este señor sí le sabe a la tele y al entretenimiento. Vámonos Riendo, aquí en Guadalajara. Un beso. Y mi brother. Quiero mucho. Querido amigo. En lugar de patada fue beso. Continuamos. Gracias por todo. Navarrete, te ves enamorado, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Se acuerdan? Claro. No machis, güey. ¿Qué año fue? ¿2006? ¿Pero fue en Guadalajara o no fue en México? No, en el Mascar. En el Mascar Brothers Show Center. Estaba en el camerino ahí. En el camerino. Por eso yo reconocí ese fondo, era la pared azul. En el camerino Mascar Brothers. Eso. Sí, fue en el... Uy, qué... Más. Fue por ahí en el... ¿2003? ¿2003? Mascar Brothers empezó en 2003. Duró cinco años, 2008. Cinco años estuvimos. ¿2006? ¿Cuándo fue la pandemia de la influenza? No, 2009. ¿2008, no? Fíjate, mi abuelito le dio COVID y le puse el surfista novato a mi abuelo. ¿Por qué? Se fue en la primera ola. Ok, este... Te veía ese que tomaste mucho, un poco crudo, el chiste. No, es que te lo decía porque nosotros cerramos cuando fue la pandemia de la influenza. Ahí fue cuando cerramos. Empezaron los chistes de entregar cuentas en las mesas a la una de la mañana. Ya no podías consumir más, ya no la vimos. Pero bueno, no hay que hablar de tristeza. No, no hay que hablar de alegría. ¿Qué te ha pasado, Montego? Es como el supositorio. Eso quedó atrás. Oye, ¿y vamos a contar chistes? ¿Vamos a contar chistes? ¿Sí? Ahorita que le dio la bendición aquí, doña Licha, me acuerdo que va saliendo un güey de un table y lo ve un c***o y dice, ¿Por qué? Oye, c***o, ¿por qué te estás persinando si sales de un table? No, me estoy persinando. Claro que sí, c***o. Te vi clarito que hiciste así. No, c***o, ¿qué piensa? Te pusiste condón. Traes la cartera, traes el celular, no hueles a nada. Dice que está en un salón, 27 son mexicanos y 3 japonesitos. Entonces dice la maestra, a ver niños, hoy vamos a hablar de México, de la historia de México, de los héroes mexicanos. Propiamente dicho, de las frases célebres de los héroes mexicanos. Todos los niños, a ver niños, ¿quién dijo el respeto al derecho ajeno es la paz? Y todos los héroes mexicanos, tú, c***o, tú, tú. Y agarra un niño japonés y levanta la mano, ¿no? Y la maestra, va a c***o, apárate niño. Se para el niño japonés y dice, esa frase de la Licha, el Beneménito de las Américas, los Benito Juález, que habían nacido en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. No, man, c***o. Y niño, siéntate. Se voltea el pizarrón toda decepcionada y se voltea y le dice a los niños mexicanos. Pues, caray, niños, eso es una vergüenza que mejor un niño japonés sepa lo que dijo un héroe mexicano. Se oye una vocecita que dice, p***o, japonés es tu m***o, ¿quién dijo eso? Se para el niño mexicano. Dice, el general Douglas MacArthur cuando los japoneses bombardearon Perja. Los maestros. Venga, no te vas a dejar de tu hermano, güey. No te vas a dejar de tu hermano. Yo soy un peladón, peladón. ¿Está pelado? Este, se ve que pasa Pepito por el cuarto de sus papás y se asoma por ahí, por la cerraja. Por la cerraja, sí. Y ve a su mamá desnuda, abierta así. Y a su papá lo ve enfrente y la mamá la ve así, abierta así. Un hijo, Pepe. Dame un hijo, Pepe. Dame un hijo. Este c***o, Pepito se va, ¿verdad? Ya, pasan nueve meses, nace el hijo. Y ya. Ah, porque para eso le dijo la mamá, quiero hablar contigo, Pepe. Te espero en el cuarto. Entonces Pepito se quedó viendo así, ya fue que lo sigue y ve. Y ve a la mamá diciendo, un hijo, Pepe, un hijo, dame un hijo, Pepe. Y ya nueve meses nace el hijo. Y ya llega Pepito un día a ver su papá. Papá, quiero hablar contigo en la recámara. Ah, súbete, hijo, te alcanzo. Y ya sube el papá, el Pepito encuerado. Una bicicleta, papá. Dame una bicicleta, papá. Ahí está bueno. Está bueno. El niño que se asoma, se asoma y ve. Y a mí me regañan por chuparme el dedo. Ah, ya te lo siento. Oye, papá, ¿ya se te quitó la diarrea? ¿Por qué, hijo? Pues porque ayer pasé por su recámara y oía a mi mamá que te dijo, a ver, ¿a qué hora se te para esa m***? ¿Era anécdota? Mamá, dice, mamá, ¿los calzones se chupan? Che, hijo de c***. No. Entonces, ¿por qué le decías a mi papá, quítame el calzón, que me lo vas a chupar todo? El calzón, estamos hablando del calzón. Llega, llega. Mamá, me quiero comer un poco. ¿Cómo que te quieres comer un poco? Sí, me quiero comer un poco. ¿De dónde sacas esas ideas, f***, tamaco? Pues ayer oí que le dijiste a mi papá, apaga el foco y métemelo en la boca. Lo bueno es que sale a la una de la mañana del programa. Freddy, discúlpanos. A ver, concentración. Déjate. Uno blanco. Llega un viejito. Échaselo. Ahí te va, ahí te va. Aviento la pelota para meter gol. Eso. Mira, llega un viejito al cielo, ya de San Pedro. Es muy bueno. Dice, llega. Dice el viejito, ya vine. Ajá, pero qué, ok, ok. No, no sé. ¿Cómo? No sabe cómo se llama, quién es. No, no, no sé. Dice, vamos a hacer una cosa. Va a hacer unas vueltas por las nubecitas y cuando recuerde algo, regresa. Y el viejito, bueno, se va. Al rato regresa y ya le abre directamente a Jesús, ¿no? Ok. ¿Qué pasó, venerable anciano? ¿Ya recordó algo de la tierra? Dice el viejito. Más o menos. Dice, ¿qué recuerda? Dice, yo recuerdo que en la tierra, en la tierra yo fui carpintero. Y Jesús, ¿qué más? ¿Qué más? Tuve un hijo, un hijo único. ¿No? Y Jesús, ¿qué más? ¿Qué más? Ese hijo fue muy, pero muy famoso en el mundo. Y agarra a Jesús, le dice, papá. Ese viejito, Pinocho. Salió el viejito ahí del, ¿cómo se llama? El asilo. Del asilo. Arregladito, bañadito, el viejito. ¿A dónde ibas? No, otro. Sale y lo ve. ¿Por qué tan arreglado? Porque hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 85 años. Felicidades, don Rufino, felicidades. Gracias. Y va con otro lado. Eh, miren, cumpleaños. Ah, ¿cuántos? 85. 85, 85. Ah, tengo... Llega con una viejita que está en una silla de ruedas. Josefa, ¿por qué andas arreglado? Cumplo años. ¿Cuántos crees? A ver, ven, ven. Le baja el cíper y le empieza a agarrar los... Mmm... Tum, um... 85. ¿Cómo supiste? Ahorita oí cuando les estabas gritando a todos que tenías 85. ¡Mieja mañosa! ¿Cuál? Ahí te tengo que recordar. ¿Todo hay apuntador? ¿Todo hay apuntador? Pásale, Raúl, pásale, Raúl. Ah, llega una viejita... Y llega a un donde... Ah, ya se acordó. Dan Amor. ¿Dónde dan, Amor? Oiga, pues yo ya tengo ochenta y tantos años. Y bueno, pues... Tengo mis ahorritos. Y pues quisiera sentir el placer. ¿Y cuánto trae? Pues esto, que le chico. ¡Ah, cabrón! No, esto sí le alcanza para el Goyo. ¡Ay, el Goyo! ¿Quién es Goyo? Ahorita va a ver. En esa puerta toca y le va a abrir Goyo. Gracias. Y le dan... De lana, ¿no? Ya va la viejita. Toca. Sale un p*** negro de tres metros. C***, así cuerdas de barro. Se me a*** el c***. El c***, ¿no? ¿Qué es el c***, no? Parecía comediante. Le decían el r*** Miguelito. Y sale y dice... Toca la puerta, abre y dice... ¿Goyo? Sí, pasa el monco, si se la da ayer a la viejita. ¡Oh, oh, oh! Ya, Goyo, ya, ya, Goyo, ya, por favor. ¡Oh, oh, oh! Y ya sale la viejita ese. ¿Qué le pasó al servicio? Muy bueno, muy bueno. ¡Ay, Goyo, qué bárbaro! ¡Ay! ¿Dónde está la salida? Ah, esa puerta está allá. Ya, abre la puerta. ¡Goyo! Véngase, madre. Y otra vez. ¡No, espérate, Goyo! ¡Espérate, Goyo! Y la trepa al ventilador. ¡Ay, viejita ya toda des***ada! Ya con un brazo torcido, media pata. ¡Ay! Ya sale corriendo a gatas. Ya, dígame dónde está la salida, por favor, por piedad. Ya, ya, ya la lleva a la salida. Sale la viejita con su bolsa. Ya va en la calle, da la vuelta y le sale un c*** ratero por atrás y le pone una navaja. ¿La lana o la de Goyo? ¡No, la de Goyo, ya no! Doña, tendrá en el teléfono de Goyo. ¡Ay, Goyo! Esa licha, esa licha. Un niño, fíjate. Se debería de llamar Tere. ¿Tere? La licha se debería de llamar Tere. ¿Por qué Tere? Porque eres Tere Menda. ¿Qué onda? Estaba como un compadre que le pusimos la humedad. ¿Humedad? ¿Por qué? Sí, cuando va a la... No, porque cuando llega a salvarle, le pregunta, ¿qué estás tomando? Whisky. ¿Humedad? Yo, mira, yo cuando pido ron, me tengo que poner pañal. ¿Por qué? Llega el mesero y me dice, señor, su ron. ¿Qué onda? Sí, vamos. ¡Humedad, vamos! ¡En el Bravo! ¡Los Manca Brothers! Qué chulada, que hagas ajo tenerlos, eh. Gracias. Una haja ajo, compadre. Gracias, de verdad. Mi rey hermoso. Como siempre, un placer después de años. Años de no verlos. No, de verdad, y carajo. Años de no verlos. Mi rey. Freddy, hermoso. Muy rico, gracias. Se te quiere. Gracias. Oye, bien serios. Gracias, carnal. Gracias, ya sabes lo que se te ofrezca, güey. Y luego nos tomamos un café, ¿no? Por favor, un cafecito, tranquilos. Nos vamos de p***, su café. Le ponen el p***. Lo voy a hacer de una vez, oye. No, le ponen el p***. Oye, felicidades, c***a, bien ch***a, que están haciendo. Gracias a todos, de verdad, por este maravilloso programa. Larga vida a Vámonos Riendo, Night Show. Larga vida. Ellos son los Masca Brothers. Vamos a una pausa y no tardamos. ¡Nos vemos! ¡Vámonos Riendo, Night Show! ¡Masca Brothers, show de los Masca Brothers! Así es, mi gente. Vámonos a una pausita agradeciéndoles a los superes invitados. ¡Los Masca Brothers en la casa! No le cambien. Regresamos con muchísimo más al mejor programa de la barra nocturna. Esto es Vámonos Riendo, Night Show. ¡Vámonos! Y ya estamos de regreso, mi gente, y por supuesto tuvimos estos grandes invitados. A ver si les llegamos ahorita más adelante en el duelo de chistes, porque traemos unos muy, muy buenos. Así que agárrate, mi caro. Por lo pronto se quedan con Nueva Rete. ¡Adelante! ¿Qué tenemos, chicos? Aquí en Vámonos Riendo. ¡Vámonos Riendo! Y ya están jalando y trabajando, pues ahorita viendo el programa, riéndonos. ¿Qué les parecieron los Masca? ¡Ay, encantan! Son bienísimos. Bien resbalosas, les dije lo primero y ya andan enseñando al padre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Son bien groseros. ¡Hola! ¡Ay, mira! Nos dicen cosas a nosotros y el productor me regaña y me pone la alarma y todo. ¿Cómo crees que les íbamos a regañar a ellos? Para empezar, ellos son hombres y ustedes son unas damas y ustedes deben de ser unas princesas. ¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? Que no le digas nada a mi morenita, a mi morenita no le digas nada a mi morenita. Ok, vamos a un duelito de chistes como ven. ¡Árale, pues déjeme acomodo! ¡Vamos al duelo de chistes! ¡Déjense por acá! ¡Bienvenidos al duelo de chistes! Uno, dos, tres, yo con ellos, cuatro. ¿Cuánto suena? ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Semos cuatro! ¡Semos cuatro! No se dice Semos, se dice Somos. Sí, Somos, Semos. Se dice Semos. ¡Somos! ¡Ah! Ok, vamos a empezar. Dos equipos seleccionamos en este momento. El equipo número uno, comandado por mi compadre. Mi amigo. Ya, güey, sí, ya. Mi carnal, Carlos Navarrete. Ya, eso. Otro equipo. Navarrete comedy, me ha costado un chorro de trabajo. Bueno. Otro equipo, comandado por Doña Licha. Ok. Ahí está. Bien, qué brujas. Ok, adelante, vamos a empezar. Venga, Doña Licha. ¿Sabes por qué el pato envidia la silla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene cuatro patas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le pato envidia la silla! Muy bonita. La felicito. Tiene diez. Muy bien, excelente. Va la contestación. Llega un cubano a un banco. ¿Y luego? ¿Un cubano a un banco? Un cubano a un banco. Y dice, esto es un robo. Esto es un robo. Esto es un robo. Y todos. Y él. ¡Vámonos, siguiente! ¡Ay, en este momento pido a la sirena! Están amonestadas. ¿Qué pasó? Ya con lo que escuchamos de los masca... ¿Fue suficiente? Fue suficiente. Sí, sí. A ver, estuvo fuerte. A ustedes las bajamos del cerro a las dos. A tamborazos. Eran vecinas. Y posiblemente con lo que escuchamos de nuestros brothers... ¿Quién toca? ...sean el último programa que tengamos. Es correcto. Así que disfruten lo primero. Claro que sí. ¿Quién va a ser la que va a tirotear primero? Adelante. ¿Quién va a ser la que va a tirotear primero? Bueno, yo. Fíjate que Melón y Melambes... Estaban jugando a Vámonos Riendo y escogieron su personaje favorito. Melón escogió a Doña Licha y Melames el burro. ¿Por qué? Si quieres, si tú quieres, ahorita mismo. ¡Oye! No se puede, no se puede. ¿Está bien padre el juego? ¿Qué ibas a hacer el burro? Yo tengo ahora, porque como me pidieron ser seria, yo tengo ahora un dato curioso. Ah, qué bien. Para bajarle un poquito, ¿verdad? Muy bien. Un dato curioso. Tú sabes que las manzanas pueden resistir hasta 250 kilos antes de destruirse. Y la papaya me rascas. Lárguense de aquí. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Exactamente. Tú muy bien, tú muy bien. Sáquense de aquí. Yo sí la entendí. Váyanse. Si quieres, al rato. Rúmbele para allá, para el frente o para atrás. Para atrás o para ahí. Pulgares, prosaicas, corrientes, las dos de veras nefastas. Inodoro. Medina. ¿Cómo de que no? Adelante. Primera, damas. Como tú siempre. Ya empezaron con la pechuga. Sosiegues, hermana. Adelante. Oigan, le dice un gallego a otro gallego. El doctor me dijo que si me hacía la vasectomía, ya no tendría hijos. Y cuando regresó a su casa, ¿qué crees? Pues todavía estaban ahí los condenados de huerto. Aprendan. Aprendan. Aprendan a la veterana. Sin tanta feria, sin tanta feria. ¿Qué necesidad? Yo tengo una dinámica. Cada tacuache bodeguero. ¿Qué hablan? A ti. Yo tengo una dinámica secuencial. A ver. Fíjate. Por ejemplo. La secuencial. Si le vas a hacer esa, será. Así es. Pero yo digo que es así. Eh, jueguen bonito. Me lo quité. Mira, por ejemplo, ahí te va. Tú vas a decir. Tengo una semana 1G. ¿Te repito? Sí. Tengo una semana 1G. Por ejemplo, la güera va a decir. Tengo dos semanas 2G. Tengo dos semanas 2G. Doña Licha, tengo tres semanas 3G. Tengo tres semanas 3G. Claro. Con el 4. Sí. Tengo cuatro semanas 4G. Nelly, con el 5. Pues es que sí es cierto. Tengo, tengo cinco semanas 5G. ¡Muy bien! ¡Jamás! Ok. Muy bien. Saludos, compadre. Ahí en casa. Adelante. Venga. Mira nomás. Loretta. Déjalo. Adelante, Loretta. Ay, Loretta. Una normalita. ¿No tienen algo para que lo...? Loretta. ¿No tienen algo, una cajita o algo para que alcance más arriba? Ah, sí llega Loretta. ¡Cárgame, cárgame, chiquita! Y no, y por más que brinque nada, rebota. ¡Ay, qué burro! Mira, en la televisión te ves parejita. Sí, ¿verdad? No, que te están agachando. Venga, adelante. A ver, ¿cómo va el de la cuchara? ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Porque la semana pasada dijo un chiste de una cuchara que... Que no salió. Que era, no es cuchara ya. ¡Uy, una cuchara que no oye! ¡Estaba sorda, estaba sorda! ¡Se fue, se fue! Adelante. Ay, Dios. Ya va a empezar. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? Zumba. ¡No, hermano, que ya no quiere! ¡Tiene diez! Muy bien, felicidades. Adelante, su contestación. Estaba Pepito con su mamá, iban en un carro. Le dice la mamá, oye, Pepito, tantos años y todavía no aprendes a usar los espejos laterales. Dice, ¿cuál es, mamá? Yo pensé que eran las orejas del carro. Ustedes muy bien, las dos tienen diez. Sí, 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 sí. Muy bien. Así debe ser con esos chistes bonitos. Así saben de chistes, qué bonitos. Primero las damas, adelante. Estaban en el mundo. ¡Bruja! ¡Tu mamá! ¡Oja! Pues es que desde que... ¡No le ando diciendo así al productor! No, a mí no es... ¡Tu perra! Al del audio, al del audio. Al productor del audio. Al productor del audio ese. Oye, en el mundo de las matemáticas, porque hay un mundo de las matemáticas, oye, andaba el ocho perdido por todos lados y no se hallaba... Es que no me toques. No trae bra. ¿Y por qué me pegas? ¿Qué le estás haciendo ahí? No seas grosero. Es que traía un frijol. Déjala hablar. Pensé que traía un frijol. Déjala hablar. Por favor. Adelante. Ahora nadie nos gustaría. Las despechugadas del orden. Estaba perdido el ocho y luego le pregunté, no, pues ve, pregúntale, pues es que no sé a dónde ir. Le dice, no, pregúntale al tres y al dos. Al uno no, porque el uno nunca sabe. ¡Uno nunca sabe! Cuidado que... ¡Ay, vieja, vieja! Burro, adelante. ¿Cómo puedo...? Ah, ¿quieres ir contra mío? No, 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 es que no sé cómo decir, para no decir prostituta, ¿qué digo? ¡P***! ¡No! ¡No! ¿Mujer de la vida galante? Leandra. ¿Mujer de la vida galante? Exactamente. ¿Pajuela? ¿O de cascos ligeros puede ser? ¿Pajuela? Sí, no. Yo tengo... Mira, mira, mi abuelita les decía a las niñas en la calle, ¡eh, no andes de pajuelas! Por eso, pero esa era otra cosa. ¿Nunca te dijeron a ti? ¡Nunca! Yo no sabía. ¡Nunca anden de nalgas prontas! ¡No sabía, yo no sabía! En mis tiempos se les llamaba por teléfono. Todavía. ¿Y te hacen descuentos? ¿Por WhatsApp? ¿Manejan paquetes? No, si te llevas dos... Bueno, aquí el punto... ¿Y hay catálogos? ¡Hija! Es que yo tengo una duda. Si una chica de la mujer, de la vida galante, tiene un hijo, ese hijo se hace sacerdote, es un reverendo hijo de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ponme la alarma para este ahora. Era una duda. ¡Ay, le roba... ¡Un reverendo! ¡Qué mala! Tengo dos participantes groseras. La que le robaron las mangas a la gabardina. ¡Claro! Y la que le robó el vestido a... o sea, completa. ¡A la pajuela! ¡No, no, qué cosa, dos, qué cola! ¡Oye, tú sola, cállate! Oye, ¿quién va a empezar? Ustedes dos. Yo no soy grosero. No. ¿Por qué? No, no, no es grosero. Voy primero, la más elegante, la menos grosera. ¡Ay, sí! ¡Claro! Y la gente lo sabe. Oigan, ¿ustedes saben por qué a Karol le dicen la llave tipo perica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le rozas y se abre tantito la hija de su... ¡No! ¿Qué hueca la llave perica? ¿Cómo que la rozas y...? A ver. O sea, mira, vas a ver. ¿Tú sabes por qué? Yo te digo. No, no, espérate. Ay, Maru, qué rico. ¿Saben por qué a Silexa le dicen la torta de Guadalajara? ¿La torta de Guadalajara por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Silexa? Porque se atasca con el chile. ¿Sabes qué? ¿Traes un moco aquí adentro? No, es un arete. Ah, perdón. ¿Sabes qué? No me está gustando que viene a contar mis verdades aquí. Se revuelca con él. ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Qué rico, qué sabroso! ¿Eh? Las torta de Guadalajara que se revuelca así con el chile. Aquí la única... Aquí la única que se revuelca con el chile es la hermana de Navarrete. ¡Oh! A ver, mucho rollo. A ver, mucho rollo tú, compadre. Adelante, hermana. ¿Ustedes saben qué hace Batman en la Plaza de Toros? Ah, caray, ¿qué hace? Va torear. Está bonito, está bonito. Ahora le voy a echar uno bonito. Sí, a mí me gustan bonitos y blancos, ¿eh? Te lo voy a echar. Sí. ¡Eh, señor productor! Una zarpeada bruta. Pues a mí me gustan así, blanquitos. ¿Ves? Hijo de eso. ¡No, ahí te voy a mirar! ¡Era ver, perro! ¿En qué se parece un tren a una silla? ¿Un tren? No. ¿En qué? Un tren a una silla. ¿En qué? En que el tren viaja por Kansas City y la silla por City, Kansas. Vámonos, en este momento ha llegado el momento de tirotearnos entre Navarrete y un servidor. Adelante, muchachos. ¡El duelo de la noche! Yo me voy a adelantar porque siempre él termina diciendo de mi mamá y no lo alcanzo a dar sus patadas. Así es que a su mamá le dicen el portón eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues con un dedo se abre. A la hermana de Navarrete le dicen el anillo. ¿Por qué? Todo el mundo le ha metido el dedo. A tu mamá le dicen la pastilla, no puedo decir la marca, la pastilla que es la que te tomas para que no te duela la cabeza. Ah, ok. ¿Los días saben cuál? Sí. Sí, porque es buena para la cabeza. A la hermana de Navarrete le preguntaron. Fíjense, fíjense lo que le preguntaron. A la hermana de Navarrete le preguntaron que por qué le dicen las enfermedades venerias. ¿Y por qué? Y le digo, te dicen las enfermedades venerias. Y ella dijo, sífilis. A su mamá le dicen la aspiradora. ¿Por qué? Chupa todo. A la mamá de Navarrete le gusta ir mucho de pesca. ¿Por qué? La última vez duró tres días pescada del pito. ¡No! Ya saben que aquí se armó la revamparamba. ¡Vámonos a un golpe! ¡Regresamos! ¡Esto es! ¡Vuila! ¡Vámonos riendo! ¡Nice! ¡Chau! ¡Audiencia pública! El terrible juez de la terrible corte va a resolver un terrible caso. Adelante, señor juez. ¡Ay, muy bien! ¡Miren nomás! ¡Cómo me siento! ¡Me siento como de 25 años! Estoy muy feliz y contento. Dijo de 25 años. ¡Claro! No será de abuelo. Póngase 500 pesos de multa por mensa. Bueno, ahorita se... ¿Cómo lo supo, oiga? Oiga, pero ya le dijo a su doctor eso que me acaba de decir. No, ¿cómo se lo voy a decir? Porque a mí se me hace que está sufriendo alucinaciones. Póngase otros 500 pesos de multa por mensa otra vez y aparte por... Mensa, mensa. ...por levantar cargos y sofactos a la autoridad que soy yo. Mensa por dos, ya le puse aquí. Mensa por dos, eso, exactamente. Oiga, tengo un caso. A ver, mejor platíquenme el caso el día de hoy. Tengo un caso de una pareja que está demandando al caguas y a su mami... Ajá. ...por venta de antigüedades. ¿Cómo? Pues pásenme a los implicados en este antiguicidio. Vaya, hasta que lo dijo bien, señor. Cállase, póngase 500 pesos de multa. Por un lado vamos a pasar a la pareja implicada, por supuesto, a Laura, a la potranca y al señor Lindoro. Así que adelante, por favor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Ay, perdón, perdón. Déjale, vi las molleras. Ay, Diosito santo. Y por el otro lado, por supuesto, nuestro cliente frecuente, Lucho Portuano, alias el caguas y su mami. Míralos. Adelante, por favor. Míralos. Ay, Diosito. Señora policía, mueva. Ay, Diosito. ¿Qué hicieron, hombre? Olí, olí. Olí, olí. Tranquilo. Orden en la sala, orden. Ya sabe, hombre. Sinvergüenza, ratero. Qué bárbaro. Ey, 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 ey. Venga, para acá usted. ¿Cómo que anda abrazando aquí a la autoridad? ¿Y usted por qué se deja? Póngale aquí los pesos de multa. No hay necesidad de venderlo abrazando aquí, hombre. Vos, es que somos camaradas, ¿no? Camaradas, camaradas. ¿Por qué no abraza a la señora igual? Ya está en la corrupción, cuñado. Ya está en la corrupción. Ey, cállese. No me está diciendo lo que hay. Ya hemos cambiado. Somos diferentes. ¡Secretarie! ¡No, no! ¡Secretaria! ¡De aquí nos vamos al bailongo! ¡Al bailongo! Muy chistacito, muy chistocito. ¡Orden en la sala, por favor, hombre! ¡Bandero! Yo les voy a decir que no se empalmen, porque yo ya me voy. ¡No, no, 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 no! ¡Véngase para acá! ¿Cómo que ya no se empalmen porque ya me voy? ¡Oh, bueno! ¿Cuál fue el problema el día de hoy? A ver, ¿quién me lo va a explicar? ¡Dile bien! ¡Usted, cara de tacuacho bodeguero, le estaba diciendo! ¡No, yo le digo bien! ¡Dejor tú dile bien! Bueno, yo le voy a decir... ¡Ves! ¡Estoy perdiendo tiempo! ¡Exactamente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Perdón, hombre! ¡Pues es que estoy ligando acá con la secretaria! ¡La Poli no es la tierra! ¡Ya la Poli está echando novio! ¡Ya! ¡Dile que es terratero! ¡Ya dile! ¿Qué pasó? Pues no me llegó a vender un cráneo de Cristóbal Colón. ¡De Cristóbal Colón, cuñado! Mira, le voy a explicar. ¡Ya me lo vendió! Voy a explicar. Estos señores son unos... Pusieron un negocio. ¡De antigüedades! ¡De antigüedades! ¡Ajá! Ok. Entonces, ellos compran y venden antigüedades. ¡Sí! ¡Como miliquias! ¡Miliquias! ¡Es buen negocio eso! ¡Ajá! ¡Pero delito! Porque son... ¡No! ¡Calla! ¡Oye! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A la de las Mollejas! ¡Hable! ¡Mire, señor graduado! ¡Dile, vieja! ¡Dile! ¡Dile! Nosotros tenemos una tienda de antigüedades y el señor nos llevó a vender. A mí me vendió un cráneo que de Cristóbal Colón, pero la chompilla estaba así chiquita. ¡Era de diez años! ¡De diez años! ¿Cómo que era de diez años? A mí me vendió el de treinta y cinco años de Cristóbal Colón. O sea, yo se la vendí porque es Cristóbal Colón ya en sus últimas. ¡Vale más! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Es el hombre de dos cabezas? ¡Eh! ¡Uzul! ¡A ver, chupo! ¡Mire! ¡Sumo! ¡No, no! ¡Que tengo ganas porque tengo ganas de tomar! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver, a ver! ¡Voy a ver! ¡No me grite! ¡¿Qué es lo que vas a explicar? ¡Hable más fuerte! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Que le caiga la voz, oiga! ¡Que le salga más que nada! ¡Voy a ver! ¡Con mamilas! ¡Oye! 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 ¡Así la quiero! ¡Oh! ¡Que me regrese mi dinero! ¡A ver, a ver! ¡Explícame! ¿Cómo fue? ¡Resulta que mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Sí, yo aquí! ¿De dónde le ve la hermosura a su madre? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Fue y le vendió un cráneo de Cristóbal Colón en 20 mil pesos. ¡Ajá! ¡En 20 mil pesos! ¿20 mil pesos con un cráneo? ¡Ese Cristóbal Colón! ¡Y está barato! ¡Y está barato! ¡Y también te vale más! ¡No me digas eso! ¡Sí, bueno! ¡Y yo le vendí de Cristóbal Colón! ¡Pero cuanta chiquillo! ¡Está chiquito! ¿Cómo, cómo? ¡Y 40 mil! ¡Pero está bien! ¡Pues es que, miren! ¡Está bien! ¡Que me regrese mi dinero! ¡Pero eso es falso! ¡Fue uno chiquitillo y uno cuando estaba grande! ¡No! ¡Se dice uno chiquitillo! ¡Se dice uno chiquito! ¡Présteme atención! ¡Le estoy hablando! ¡Présteme esa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Oye, mi novio! ¡Andale, que le vaya bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Manelito! ¡Que me remite! Tengo que arreglar ese problema que traes con estos, que le vendiste un... un cráneo. Y ni era, ni era. ¡Mira lo que te dijo tu camarada! Yo tengo un amigo que también se dedica a vender a ese juez Y este amigo me dijo, mi hijo, mira, para empezar ese pelado dijo, allá en Valladolid, en España. Allá desde 1899 ahí tienen todo lo que perteneció a él. ¿Desde cuándo? ¿1,899? ¿1,899? ¿De dónde sacaste tú ese cráneo? ¿Dónde sacó las cabezas? Mira, vamos a ver una cosa. Yo le pago, le pago, le regreso su dinero. ¿De dónde sacaste ese cráneo? Pero no es el tema. No, no, no. No es tema. Sí es tema. Póngale 500 pesos de multa por grosero, por psycho, por la autoridad. Ese cráneo ya, de dónde menos. Yo le regreso también. ¿Ustedes queremos saber de dónde sacó la cabeza? No, no, no. Chocas. ¿De dónde sacaste los cráneos? ¿De quién son? ¿Por qué me los vendió tan caro? De Cristóbal Colón. Ay, menos cierto. ¿Cómo va a ser de Cristóbal Colón si está diciendo que es de 1800? Colón es de mi vieja. El que le vendió a usted. ¿Usted lo ha vendido? De la avenida. De la avenida Colón. ¿Cuál avenida? ¿Cómo que la avenida? Esta. 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 Está jugando, juega. No le esté jugando. Disculpita. No le esté faltando respeto, doñita. A mí no es esa cola. No, perdón, perdón. A ver, vamos a concluir. Vamos a concluir. Dicto sentencia. La sentencia la dicto yo. Ya paga, hijo, ya. No esté pisoteando a la autoridad. Ya paga. Yo le pago los 20. Le doy los 20 mil. ¿No me diste 20 mil? ¿Pagaste 20 mil o no? Sí, pero hay que ver réditos ahí. No, no, no. Pago los 20 mil. Voy a dar mil diarios. Voy a dictar sentencia. Usted va a pagar la cantidad. Que sí, los 20. Pero me los va a pagar a mí porque tiene que pasar el dinero por las arcas del gobierno. Y usted va a recibir el dinero, la mitad nomás, por haberle perdido tiempo aquí al señor juez. ¿Ok? Y para adelante, por fraude, delitos fiscales y electorales y todo, se van detenidos los dos. Porque usted se comprometió que también le vendió la cabeza. No. Usted se la chupó. Adelante. Usted espere, se van a pedirle que les paguen. Yo, yo, yo. Yo no tengo dinero que se lo pague por la policía, por favor. Entonces... Y ya estamos de regreso, mi gente. Y por supuesto, con muchísima, muchísima diversión para usted. Síganos en nuestras redes sociales. Y si quieren conocer de un super lugar donde pueden hacer sus posadas, ahorita les tratamos. Por lo pronto se quedan con Navarrete, que es el mejor programa. Vámonos riendo. En Night Show. Adelante, Navarrete. Muchas gracias, Silexa. Y la verdad, qué bonito se oye, Silexa, cuando no está allá. No están tripándola. Su voz muy educadita, muy decente, pero no le descuadro porque se destapa. Corrientísima, corrientísima. Guarrísima. ¡Ay, tóquete! ¡Qué fea! No se parece en nada a mí, yo quisiera. ¡Eh, oigan! Lo dijo, lo dijo Silexa, su posada navideña. Ustedes ven que de repente a la SECRE o al de Recurso Humano le dicen, consíguete salón, consíguete comediantes, consíguete banquetes, consíguete meseros. Todos estresados porque andan buscando dónde hacer su evento de fin de año. Bueno, pues Navarrete Escomedy Bar es una de tus mejores opciones, créemelo, tanto en Escobedo como en Guadalupe. Estamos en Escobedo, en Plaza Paseo 727, Plaza Paseo 727, en Raúl Salinas y Sendero. Ahí estamos a un costado de una tienda de autoservicio muy grande, esta azul, usted lo ubica, sabe de qué estamos hablando. Ahí está Navarrete Es, en Plaza Paseo. Y la sucursal está en Guadalupe, en Plaza Eloy, 2401, a un costado de la Cruz Roja. En ambas dos tenemos posadas navideñas. Usted nada más comuníquese al teléfono que está apareciendo en pantalla y hacemos un paquete muy especial donde paga nada más por persona un cover, ¿no? Y incluye barra libre, incluyen los comediantes, incluye todo. Usted nada más comuníquese con nosotros. ¡Ah! Y seguimos haciendo eventos a beneficio. Así es que ya lo sabe, Navarrete Es, Comedy Bar. Saludos a mi gente de Santa Catarina, que ya está calentándose motores, y sobre todo también allá en Chicago, Illinois. Así es que ya estamos, Navarrete Es, Comedy Bar. ¡Bien! Chicos, pues continuamos con más... No, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. No, ya nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué trae tú? ¡Ay, espérate! Ya nos vamos, de verdad. Agradecer a los mascabrones... A los mascabrothers. Y de igual manera a ustedes en casa. Chicos, pues gracias. Y síganos en nuestras redes sociales de cada uno de nosotros. Por favor, ahí, para que puedan mandar a su chiste. Ya nos vamos, Burrito. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.